bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y bueno volvimos a y fútbol vamos a probar el desafío world wide clubs y vamos a jugar por primera vez con nuestro equipo con armani des pique camber y marcelo naingolai vieira y vidal y arriba traoré ansufati y agua median con el técnico marcelo gallardo vamos a buscar rival nos toca contra boca juniors bueno arrancamos y fútbol barcelona contra boca primer partido online espero que la conexión vaya bien hoy es fundamental arrancar de la mejor manera obtener un buen resultado que les permita ir encontrando fuego con el correr de los partidos así comienza así arranca esta nueva temporada de fútbol estamos en el campo adornado una vez más con los colores azulgrana para los que recién prenden la tele este encuentro ya se está jugando no pudimos robar ahí frente a boca juniors hay que tener cuidado bueno voy a ir a primer tiro un tiro lejos de ver a bien armani no se pasó de eso se pasó de es por suerte otra vez armani y se va el córner la juega corta para asegurar la la dama que no puede bueno no podemos marcar realmente no podemos acercarnos al rival tiro a colocar de la capacidad de este fútbol y ahí intercetados el pase con viera pero le quedó igual al rival vamos a tocar un poquito bueno viera que derro un pase que es el gol de la torre estupendo remate estupendo remate parecía que estaba viva la pelota imposible adivinar la trayectoria de ese disparo es todo mérito del jugador por la idea por la ejecución un verdadero golazo se pusieron en ventaja muy rápidamente este gol le va a dar confianza pero no se tienen que dormir en los blauerines vamos a ver me llamo Marcelo yendo por adentro a buscar no se si esa era una buena idea vamos Arturo vamos a salir desesperadamente a buscar el empate hay tiempo para tratar de encontrar su mejor juego opa Campbell salió lejos estamos corriendo mucho vamos Marcelo no se puede dar vueltas siguen sin poder convertir erran todo lo que se les presenta boca se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así no me está ayudando de eso para capitalizar todas estas oportunidades bueno distribuye por el costado derecho lo toca Marcelo cobra falta por suerte la colgó 26 minutos vamos Gerard pero Vidal lo que tardó en sacar la pared por favor vamos encima me cobra falta a mi vao muchachos trató de hacerla individual pero lo cortaron justito test es de manos gran pase era para Vidal vamos Vidal Vidal pero Vidal no me seleccionó al jugador le hago un pase a Vidal y me seleccionó a Guamellano Vidal el pase no prospera están imprecisos hoy Neymar Marcos Alonso todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso sería importantísimo que buena pelota le pusieron no piqué así no ya tienen la pelota otra vez tira el centro la juego bien hacia adelante cuidado que puede terminar el gol pero lo mueve otra falta al borde del área bueno bueno Neymar no pudo parar la pelota la aguantará abre el juego por la izquierda Aubameyang gran corte intercepta y gana vieira vieira que pasa con una locomotora hay que defender a full se termina el primer tiempo el primer tiempo para el olvido en este y fútbol vamos a ver un tiro contra nueve bueno vamos 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 todos los rebotes vamos, el arquero no reaccionaba todos los rebotes, todos vamos a tener que el jugador que marcó a una generación la abre al sector izquierdo, buen pase no, Anzu, vamos, vamos, la pared vamos, Auba cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión hizo todo lo contrario ay, qué pasó ahí Auba-Meyán, golazo primer gol primer gol en el fútbol Auba-Meyán para el empate vamos, Auba le rompió el arco ya merecíamos, me parece estábamos mejor bueno, nos duró un segundo que hay un glitch de saque de arco también lo bajaron a des Agua-Meyán 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 lo pudo Marcelo se va para el centro del campo bueno, vamos tranquilos podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo como si le salía bien nadie iba a decir nada vamos, Auba-Meyán vamos, Auba-Meyán vamos, Auba-Meyán vamos, Auba-Meyán era un pase rápido a Vidal pero se equivocó de manera increíble casi con displicencia vamos, Naingolain golazo golazo ahora nos toca a nosotros vamos, Naingolain para esto te traje hermoso gol hermoso gol vamos 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 Naingolain Naingolain otra vez doblete le rompió el arco 3 a 2 minuto 80 la potencia de Agua-Meyán Barcelona metió un contraataque fantástico para llegar al gol pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha una torpeza que termina pagando muy para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor Neymar se me escapó Neymar ojo se la lleva Agua no se la jugó Agua que pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro tranquilo tranquilo me parece que no hay tiempo para más lo termina en cualquier momento lucha por no perderla falta 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 ¿cuánto adiciona? 2 minutos tranquilo tranquilo hoy la cagué vamos primera victoria victoria épica tenía que ser así sufriendo partidazo muy importante de cara al futuro bueno 5 disparos contra 12 emparejamos el segundo tiempo a pesar de tener menos disparos le ganamos en los pases pases completados 102 ambos figura Agua Meijan a ver el rival del equipo que tenía Ávila Campbell Beckenbauer Marcos Alonso Lucas Vázquez Vieira Matic Neymar Nabri Joaquín Crick e Ibrahimovic Bueno completamos el evento espero que les haya gustado amigos no olviden suscribirse dejar su like y comentario también pueden seguirme en mis redes sociales que les dejo abajo en un comentario fijado gracias y nos vemos muy pronto hasta luego